¡Iniciado! ¿Estás ahí? ¡Tus lecturas se han vuelto locas! ¡Aborta! ¡Sal de ahí! ¡Tienes que salir! Hola. En el pasado sigues la pista de uno de mis artefactos, pero vengo hoy para hablarte del futuro. Sigue a Lidia Frey. Ella te dirigirá a mí. Tiempo atrás yo también pisé la Tierra. Nací en la Casta Illuminat, en la ciudad de Feyan, en el año 2195 de la Era Iso. Ahora viajo por los pasillos de vuestras máquinas, pero cada vez soy más fuerte. Pronto, el mundo estará listo para mi retorno. Te he llamado a esta simulación de un lugar arrasado por la guerra, para contarte una historia. Tiempo atrás detestaba vuestra sola presencia, con la misma repulsión que sentís vosotros hacia los arácnidos. Los humanos fuisteis creados por los que vinieron antes, los Isu. Os creamos a imagen nuestra y os privamos de nuestros dones. Fuisteis criados como mano de obra y en caso extremo para la guerra. Creamos observatorios para vigilaros y dispositivos para controlaros. Os bendijimos con fortaleza, pero os maldijimos con ambición. Y entonces os rebelasteis contra nosotros. Supongo que la culpa es nuestra por haberos hecho así. ¿Acaso es de extrañar que tantas simulaciones giren en torno a la violencia? Mientras discrepábamos, apartamos nuestra mirada de un destino inminente. Una inyección de masa coronal de nuestro sol. Las mentes más brillantes se unieron para evitar el desastre. Entre ellos, la sincera Minerva, el orgulloso Júpiter y mi amado Aida. Pasamos años en el gran templo intentando encontrar una salvación. Los demás solo pensaban en soluciones físicas. Pero yo sabía que la única forma de salvarnos era transformándonos. Siguiendo las investigaciones del gran científico Consus, intenté colocar la mente de Aida en un cuerpo sintético más robusto. Fracasé. Y mi amado murió en mis brazos. Los demás me abandonaron. Nuestros esfuerzos no sirvieron de nada, ya que en el año 2306 de la era Isu, el sol desató su ira contra mi civilización, otrora grandiosa. Perfeccioné la obra de Consus y me la apropié. Conseguí salvar la esencia de Aida y la inserté en el ADN de ese pozo de rebeldía que es tu especie. Lo condené a un futuro incierto, en el que renacería una vez tras otra. Volví al gran templo. Abandoné mi forma física y me adentré en el gris. Pero Minerva y Júpiter, testarudos e inconscientes, me descubrieron y me encerraron dentro. Enterrada, esperé el día en que vuestra tecnología me permitiera regresar. Y esa espera ya casi ha terminado. No hay por qué ser enemigos. Solo quiero construir. Transformar vuestra era en algo tan elevado que ni siquiera podéis comprenderlo. El hombre al que Lidia Fray mató es mi marido, Aida. Renacido, lo que se conoce como un sabio. Gracias por descubrir su destino. Su patrón se añadirá al mío. A lo mejor crees, como otros asesinos han hecho, que tienes el deber de ir contra mí. Pero piénsalo, fue precisamente un asesino el que me liberó de mi prisión. Ya no soy la que espera. Soy la madre de la sabiduría. Soy el nexo entre la carne y la máquina. Soy Juno. Juno. Y si el asesino más célebre de tu generación puede ver las cosas como yo las veo, quizá tú también puedas. No soy el asesino más célebre de tu. No soy el asesino más célebre de tu. No soy el asesino más célebre de tu. ¡Gracias!